La Iglesia Católica de Morelia se prepara para recibir a Dios en la persona del Papa Francisco, quien se reunirá por separado con 20.000 ministros de culto católico, poco más de 68.000 jóvenes mexicanos y 600 niños morelianos, además de 1.000 invitados encabezados por el gobernador Silvano Aureoles Conejo en el aeropuerto Francisco J. Mújica, que estarán ahí para recibirle a las 8 horas del próximo 16 de febrero. Así fue revelado en larga reunión encabezada por el padre Mateo Calvillo Paz, director de Evangelización Radial del Arzobispado de Morelia y el presbítero Rubén Hernández Colín, encargado de la Comisión de Prensa y Difusión de la Visita Vapal, quien definió que el perfil de la visita del sumo pontífice es de misión pastoral, aunque no pierde su calidad de jefe del Estado Vaticano. Ante directores de medios informativos, servidores de la palabra del arzobispado, miembros del seminario de comunicación, algunos sacerdotes representantes de parroquias de diversas foranías y de locutores católicos, definió que el mensaje central de su santidad tiene un objetivo en cinco temas que son misericordia, paz, justicia, compromiso y esperanza, a las que el cardenal Alberto Suárez Inda ha agregado alegría y que son el contenido de las palabras que hablará aquí, siendo el mensaje de Jesucristo a través de su representante en la tierra. Teresa de la Torre, respuesta.